Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato Para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos La soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron La claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando Preciosa esperando un milagro, la misma flor, otro jardín Y las semillas que vienen brotando, viento del sur, lluvia de abril En el oeste los dos amarramos Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de vos, de las dieciséis primaveras que vengo faltando Habla de vos, sólo de vos De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro Habla de vos, sólo de vos De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro Habla de vos, sólo de vos De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste